La información sobre el proceso de legalización de viviendas en la zona de la Capelina la ha facilitado el alcalde durante la reunión en la que ha estado acompañado por los delegados municipales de Urbanismo, Diego González de la Torre y participación ciudadana Victoria Zarzuela y a la que ha asistido la directiva de la Asociación de Vecinos de la Barriada encabezada por su presidente Gabriel Tellez y técnicos de la Gerencia de Urbanismo. La Andaluce ha destacado que para llegar a este punto han sido necesarios más de tres años de negociaciones en los que se ha logrado poner en marcha un procedimiento legal y urbanístico que da respuesta a la demanda de los vecinos que construyeron casas en terrenos que no eran suyos y que cuenta también con el beneplácito de los propietarios del suelo. La única vía posible que les va a permitir acceder a la propiedad pasa, lógicamente, por la adquisición de la parcela. El procedimiento lleva aparejado el desarrollo urbanístico de la zona que culminaría con la urbanización de las calles. El alcalde señala que si el equipo de gobierno ha logrado soluciones a tantos problemas antiguos que parecían imposibles como los saneamientos de las calles Colio o Andalucía o el propio colector de la calle Jacinto Benavente se muestra convencido de dar una salida ventajosa para todos en este caso. Son usurpaciones de terrenos donde al final el propietario pues tiene problemas, las personas que han construido allí sus casas pues no tienen toda su propiedad y al final hay problemas pues para las herencias o para mil problemas porque no pueden inscribir su casa ya que no son propietarios del suelo. Al final también hay problemas de urbanización, necesitamos pasos para los colegios que muchas personas transitan hacia especialmente al nudo grande pajarete que acabamos de inaugurar. Bueno hace falta la unión y la voluntad del ayuntamiento que la tenemos para buscar una solución, de los vecinos, de los propietarios de los terrenos que es esa empresa agro peninsular con la cual ya llevamos muchas reuniones para buscar una solución y hace falta también después una modificación del planeamiento que la Junta Andalucía tendrá que dar visto bueno por como administración supramunicipal. Es un problema que afecta a muchísimos vecinos pero creo que podemos encontrar solución. Actualmente en la gerencia de urbanismo se trabaja en el estudio de detalles de la zona y en el resto de los instrumentos urbanísticos que son necesarios. El delegado de urbanismo, Diego González de la Torre, ha pedido a los vecinos que confíen en la propuesta que les facilita el ayuntamiento en la resolución a un histórico problema que afecta a más de 150 familias.